Y antes de continuar con el video recuerden de suscribirse, dar su like, activar la campanita de notificaciones para que les llegue a todos mis videos y directos y continuamos con el video Bueno, bueno, bueno amigos, buenos días, buenas, tristes y buenas noches, que comenzamos con un video de Free Fire, aquí hay código nuevo de Free Fire que acabo de salir Es, aquí lo vamos a poner, ahorita lo vamos a canjear, es GZ3S L Y F G Exactamente no sé que va a dar, yo creo que va a dar cajas de armas, porque siempre da cajas de armas 8T, TD, 8X Confirmar Dice Obviamente que cogió, dice Free Fire, le hable que un código nuevo que salió de Free Fire, LIM, 2021 Pero, esto dura 24 horas, este, creo que salió otro código, creo que es un código que acabo de salir O, creo que son dos códigos Exactamente ahorita estoy verificando aquí, de los códigos Eh, solo un código de Free Fire, LIM, que ya mismo va a salir, me va a salir en mi correo de Free Fire Bueno muchachos, hasta mañana, chao chao, gracias por todo No, 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 no Gracias por ver el video.